Gracias Marlon, buenas tardes y gracias a todos los televidentes de Enlace Noticias. Me encuentro en un restaurante de gran reconocimiento en Barranca Bermeja, como lo es Pisco, un restaurante que ofrece una carta peruana y asiática, pero que ahora acertadamente han abierto en sus productos una carta regional, una carta ribereña. Me encuentro con Rubén Roa, quien es uno de los propietarios de este reconocido restaurante en la ciudad y quiero preguntarle, ¿por qué ahora la oportunidad de encontrar este tipo de platos en la carta de Pisco? Buenas tardes. Buenas tardes Yanni, a ver, la idea era la necesidad de hacerle tributo a los platos especiales de aquí de Barranca Bermeja, no podíamos dejar pasar esa oportunidad de ahora, volvimos a traer los platos del río a nuestras mesas para que vengan y diguste todos de estas exquisites que estamos ahorita preparando. Lo mejor de esta oportunidad, Rubén, que me he dado cuenta revisando los platos, que además se ven exquisitos, son los precios. Están a muy buenos precios. O sea, cualquiera pensaría que este restaurante les van a cobrar muy costoso, pero no. Sí, aquí lo que pasa es que ven las instalaciones muy buenas, pero la verdad es que hicimos el estudio y los precios están igual a todo. A lo que se ha vendido casi siempre en toda la ciudad, no son caros, los invito, que vengan, prueben, tenemos los platos más reconocidos a nivel de la ciudad, como es el bocachico frito, frito sudado, en salsa criolla, el bagre y las espectaculares cazuelas. Muy bien, entonces hágale la invitación a la gente de Barranca Bermeja para que venga, porque es que no solamente la invitación es por Semana Santa, la invitación es que la carta quede abierta de aquí en adelante para que Pisco, además de ofrecer los platos por los cuales abrió su restaurante, ahora con comida regional riberen. Sí, le hacemos la invitación que se acerquen aquí al Parque de la Vida en la carrera 25, 48, 55 y restaurante Pisco y Valentina. Aquí la idea es traer cocina internacional, la traímos, se ha pegado muy bueno, pero también queremos hacerle ya tributo a los platos de Barranca Bermeja, a los platos de Río, quedan todos invitados, denos la oportunidad de poderlos atender. Muy bien, gracias Rubén. Yo estoy aquí sentada lista, porque yo ya pedí mi plato, voy a comerme una deliciosa cazuela, a la cual estamos acostumbrados, por supuesto mi compañero Olivardo se va a comer un frito sudado, así que más tarde, o en nuestra emisión de las 6 de la tarde, les vamos a contar cómo nos fue de bien en Pisco, Valentina, aquí en Barranca Bermeja, frente al Parque de la Vida. Siga usted con más información.